Hola, hola guapos y guapas, bienvenidos a un nuevo video del épico 7, el día de hoy que pasa, bueno Tenemos aquí un pequeño video para informarte como conseguir al Briege, te acuerdas que en el aniversario, bueno Cuando presentaron el aniversario dijeron que vas a poder conseguir a Tamarín y a Briege, bueno Tamarín se consigue con las invocaciones, o no las invocaciones, la conexión del juego Y Briege no les quedaba claro donde se conseguía, bueno Les aviso que el Briege se consigue actualmente a fecha de grabación y subida de este video Voy a quitar su tantito El Briege se consigue, sí, recompensa, rico, canjea y canjea En esta, Dios mío, igual ahorita, ok, sí, sí, no había recogido esto Aquí mira, en estas misiones de aquí, las nuevas, las del camino heroico Pero Briege se consigue terminando el camino heroico 3 Verás tú, wey, es mucho tiempo, y yo te diré, es nefictis, mucho tiempo Pero actualmente así se consigue Briege Ok, con estas misiones de camino heroico 1 Ok, pero ahora qué pasa Bueno, han anunciado épicamente Aquí, que van a cambiar eso, ok Aquí han dicho que agradecen a los jugadores por el apoyo y la retroalimentación Básicamente lo están regañando Y bueno, que harán ajustes en las misiones y las recompensas finales de la senda del aventurero O esta cosa Durante el mantenimiento del 12 de septiembre O sea, una semana todavía más o menos Ok, este aviso nos gustaría informarles sobre los cambios confirmados Para adquisición final de recompensas En la segunda semana de septiembre se les proporcionará más detalles sobre las misiones del Hero Pad O la senda del héroe Y gracias por su comprensión Cambiaron aquí a que en la primera senda del héroe, que es el que te mostré yo ahorita Van a darte ahora un boleto de invocación de artefacto Esa era la anterior, ok Pero como recompensa final van a ser Brieg ahora ¿Cómo así como recompensa final? ¿A qué me refiero? Dirás tú, pocholote, ¿no? Bueno, fíjate aquí Regresamos al jueguito Fíjate aquí abajo Aquí bajito, fíjate, fíjate Ahí, aquí bajito, fíjate Aparece este cosito Y aparece una invocación aquí, ¿no? Un artefacto aleatorio de 5 estrellas Bueno, en vez de ser un artefacto aleatorio de 5 estrellas Aquí te van a dar a Brieg Cuando complete las misiones, que siguen siendo un montón Pero que cuando complete las misiones en vez del artefacto cucho Te van a dar un Brieg Ok, esa es la modificación que están haciendo Y lo mismo van a hacer en lo que viene siendo la segunda senda Que Dios sabrá cuáles son las misiones Porque no te dejan verlas cuando no las puedes hacer Pero también la recompensa anterior es un boleto de invocación de héroe Y bueno, ahora va a ser un artefacto y el último va a ser un héroe Ok, entonces te están cambiando el oro de las recompensas En vez de ser Brieg, el último es el primero Y así que las invocaciones de artefacto y de héroe le farmeas más Ok, esas son las modificaciones que están avisando Que están haciendo También ten en cuenta que aquí mencionan Que si ya completaste por algún motivo En plan, usted bien tryhard La senda del héroe 1 Y lo que viene siendo Brieg Pues ya no te lo van a dar así Si lo vas a tener Pero espérate el día de la actualización Porque el Brieg te va a llegar al correo Por haber terminado el camino heroico 1 Antes de la actualización esa Ok, eso ten en cuenta nada más Es lo que estaba pasando en el juego el 12 de septiembre Ok, del presente año Bueno, poco más Antes de concluir este video informativo No vamos a hacer los gachapones Estos que he estado haciendo videos donde he enseñado los gachapones Ok, y nada más La verdad Las de Moonlight y las del Perma Y ya estaría Les comparto mi buena o mala fortuna Ahí me dicen ustedes si les sale algo God o no Eh, mi equidad de esta chica Ok, ahí no sé si ya tengo triple S No me acuerdo Un 5 estrellas muchacho, a ver Justo de Eh Uh, Landy Ok Ok ¿Por qué estoy feliz? Porque me salieron repetidas Porque va a tener para comprar un Un personaje por monedas Y voy a ver que hay rotación de ahorita A ver si me convence Oye, ni tan mal Thank you so much Juegito del Diabulu No quiero mejorar un personaje Thank you so much Vamos a hacerle la invocación Permanente esta Que además me quedan 11 Así en plan de un pochote Y En efecto no robe nada Bueno Y Luctor Ok Dingo Ok, pues no pasa nada No pasa nada Vamos a la tiendita esta No tengo para comprar este Pero cuando digo la tienda de monedas Esta de aquí Moneda de galaxia Ok, en esta rotación hay nada buena P-P-P Bueno, tengo que esperarme en la siguiente rotación De 24 días XD Pero bueno Es que no digo que no hay nada bueno La ruana está chida Pero yo no utilizo ruana O sea, yo no utilizo personajes tan rápidos Entonces bueno La otra sería velona Pero esta ya la tengo Y el caer un pocho Ya lo tengo Entonces bueno Hay que tocar ver la siguiente rotación Y por ahí tengo moneditas Para comprar una wea Pensé que seguía la rotación de rey Pero parece ser que ya terminó Hace una semana Bueno Poco más Te has compartido mi fortuna Espero que tú también hayas robado Algo 5 estrellas el día de hoy Tengo dos landis ahora MLS Una no sirve Pero quizás la otra sí Ah, no es cierto No creo hacerme una build Lo doble de parado De otra landis Para hacer tener esta Aquí está Esta Y aquí tocaría esta Y sería muy jajas de mi parte Para hacer tener esta Tener dos landis No sé si le voy a dar la copia O voy a esperar Pero bueno Poco más Eso vendría siendo todo Por el video de esta ocasión Espero que te hayas disfrutado De este entretenido Robes igual que yo Y nos vemos en el siguiente Copos y Copas Bye Uuuhu Uuuhu No sé si le voy a dar la copia